Música Vienen con una nueva joya, el señor Giovanni Dosantos, ¿cree que le va a ganar la fiesta o que se va a disciplinar? Pues primero se tiene que acostumbrar para que de todo en la cancha y pues es su última oportunidad para que de todo. Pues yo digo que se va a disciplinar y va a jugar muy bien esta temporada. No, yo creo que el chavo todavía puede tranquilizarse y la fiesta, bueno, pues todos tienen fiesta, nada más que unos la hacen más público que otros. Pues el piojo lo tiene que disciplinar, igual que al Zambu fue el que los ha motivado, los ha enseñado, yo digo que sí. Ah, le va a ganar la fiesta, eso esperemos. Que se vaya de fiesta cuando gane los partidos, pero que no la tome tan en serio. Yo creo que la fiesta la va a armar pero en la cancha, entonces es el que va a armar la fiesta ahí con el 10 en la playera y va a ganar la fiesta. Pues me voy de fiesta. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.